El Señor de la Iglesia El Señor de la Iglesia Bendito es el nombre de Yahweh No hay nadie como Él, amados No hay nadie como Él Vamos a ver la Parashah Balak Balak, B grande, A, L, A, K Balak Es la Parashah número 40 Esta Parashah ya se ha ministrado Sin embargo, quiero que consideremos Pues prácticamente todos los puntos Porque es muy importante lo que está sucediendo Igual ahora La hechicería, el encantamiento Aunque no pegan a los que se encuentran en Kedusha Pero el diablo Y a su comerciales reprenda Va a tratar Va a tratar de tirar A más de 100 En este grupo Escucharon bien Hace tiempo Un profeta Me dijo esto Y dije Un profeta El Eterno sabe sus planes Bendito es el abacados Me dijo Escuchen bien Me dijo Javier El diablo te va a querer tirar Le va a costar un buen Para tirarte Pero no lo va a lograr Es decir La idea es esta Que el diablo va a insistir una vez Dos veces Tres veces Diez veces Quince Quince millones de veces En tratar de tirarte Muchos han sido tirados Nada más con un empujoncito Que les ha dado el mal Tú no Tú mantente firme En la roca Quien es Yashu HaMashiach Y ese profeta Todavía vive Y lo que dijo Es verdad Porque los aguijones De los que yo platicaba Hace ocho días Están presentes Prácticamente A veces Todo el tiempo Y decía yo Que a veces Se cansa uno un poquito Dije un poquito En el tema Antepasado De estar en la mira De la escopeta De Satanás Si se acuerdan eso Si se acuerdan Esta parashaba De números 22 Todo el capítulo 22 Al capítulo 25 Verso 9 Voy a resumir la parashah Quiero que lo anoten Por favor Y después leemos la parashah Leemos en la escritura ¿De acuerdo? Balak Rey de Moab Pongan así En sus apuntes Por miedo Fíjense muy bien Vamos a ver Como actúa el diablo Yashu HaMashiach La reprenda Por miedo Del poder De Israel Por miedo Del poder De Israel Encarga Al brujo Balam Obilam Que maldiga Israel Esta parte De la parashah Nada más Con estas letras Que acabas de escribir Estas palabras Tú no tienes Que tener miedo Al mundo Por favor Grábenselo bien Estamos preparando Al pueblo El eterno Más bien Está preparando Al pueblo A través de sus siervos Y si somos siervos Vamos a abrir la boca Tú no tienes Que tener miedo Al mundo El mundo Te tiene que tener Miedo a ti La unción El poder Del Ruach Acordes Está en nosotros No en los goyim Men No en los gay Tienes A ver Repitan lo que acaban De escribir Omen Balak Por miedo Del poder De Israel Encarga Al brujo Balam Que maldijera Al pueblo Si Ahora La intención De Balak Era que Balam O Bilam Maldijera A los israelitas Y los matara Anótalo tal cual La intención Entonces de Balak Era que Bilam Maldijera al pueblo Pero no nada más De maldecir Como tal Así una cosa Cualquiera Que no es cualquier Cosa Vamos a ver Sino que Los maldijera Y los matara Quería muertos A los israelitas De acuerdo Ahora Este O sea Bilam Pide permiso Al eterno Para ver Si podía Maldecirlos O no Imagínate ¿Cuál Bendito? Anótalo Es mi pueblo Bendito Bendito es Israel Leolam Por siempre Aleluya Ahora Ahora Aquí en esta Parashah Vemos la historia Del asna Del asna O sea De la burrita De Balam Entonces E Israel E Israel Pecó Le falló Al eterno Ahora Había un ídolo Anótenlo Llamado Moabita Peor Así póngalo Peor De acuerdo Ahora Anoten aparte Pinjas Mata A los dos Pecadores Eso lo vamos a ver En la siguiente Parashah Mata A los dos Pecadores El que Pecó Era un Oficial Anoten Vayan Anotando Era un Oficial Israelita De alto Rango De la Tribu De Shimeón Shimeón Siempre Se ha Caracterizado La Tribu De Shimeón Por Agresiva Como Que no Pensar Mucho Lo que Lo que Lo que Se debe De hacer Veamos Entonces Que Levi Fue apartado Y ya vimos El porqué No voy a repetir Eso Pero La Tribu De Shimeón Hasta la Fecha Se puede Reconocer Que alguien Venga De esa Tribu Porque es Muy agresivo No piensa Las cosas No mide Las consecuencias De sus Actos Ahora Balán Aunque no Era judío Profetizó Eso ya está Grabado En los cinco Libros De Moshe Que están Seguiditos Están en el Canal de Youtube Shalom 132 Y en la Página Gozoypaz.mx Él Profetizó Él Profetizó Aleluya Números 24 Amados Números 24 Verso 17 Ahorita vamos a leer La parasha Completa Números 24 Verso 17 Cuando lo tengan Me dicen Un homen Lo veré Más no ahora Lo miraré Más no de cerca Saldrá estrella De Jacob Y se levantará Cetro de Israel Y herirá Las sienes De Moab Y destruirá Todos los hijos De Zed A ver todos Amén Lo veré Más no ahora Lo miraré Más no de cerca Saldrá Estrella de Jacob Y se levantará Cetro de Israel Y en la Sienes De Moab Y destruirá A todos Ahora vamos Apocalipsis Capítulo 22 Verso 16 Que miedo Tienes de llevar Una Una carta A un chino A un japonés A un coreano A un ruso A un filipino Que miedo Nada No debe de haber miedo Sea tan diablos Hombres fuertes En el nombre bendito De Yahshua Mashiach Vas lleno De bendición De unción Te tienes que guardar En Kedushal Entregas la carta Y no pasa nada Puede pasar Lo único que puede pasar Es mucha bendición Para ti Y para el que va a recibir La carta y la tarjeta Aleluya Nada de miedo Nada de miedo Apocalipsis 22 Verso 16 Yo Yahshua Yo Yahshua He enviado He enviado a mi ángel Mi malaj Para daros testimonio De estas cosas En las que Yo soy la raíz Y el linaje de David La estrella resplandeciente De la mañana Profetizó Vilam Ya ministré Que Balaam O Vilam Era encorvado De ahí se sacó Lo ministraba yo En la vez pasada En los cinco libros De Moshe De que de ahí Se sacó la imagen De los brujos Y de los hecheros Todos encorvados Con una joroba Etcétera Etcétera Eso se llama Sifosis El chipote Digamos Pero es por la encorvatura De la columna Ahora Vamos a Primera de Corintios Amado Sahin Recuerden que nosotros Somos Meshijín Y vemos el Brijadasha Bendito es el Abacadosh Primera de Corintios Capítulo 5 Amado Sahin Primera de Corintios 5 Verso 11 Y entonces aquí El pecado fue la fornicación Ahorita lo vamos a ver Si tiene Primera de Corintios 5 11 Más bien Os escribí Que no os juntéis Con ninguno Que llamándose hermano Fuere fornicario O ábaro E idólatra O idólatra O maldiciente O borracho O ladrón Con el tal Ni aún Comáis A ver todos El 11 Amados Amén 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 Si tienen a la vista Números 22 Amén Partieron los hijos De Israel Y acamparon En los campos De Moab Junto al Yardén Frente a Jericó Y vio Balak Hijo de Sipor Todo lo que Israel Había hecho Al amorreo Es decir Vio las maravillas Del eterno A través de Israel Y Moab Tuvo gran temor A causa del pueblo Porque era mucho Y se angustió Moab A causa de los hijos De Israel Y dijo Moab A los ancianos De Madian Ahora Lamerá esta gente Todos nuestros contornos Como lame El buey La grama Del campo Y Balak Hijo de Sipor Era entonces Rey de Moab Por tanto envió Mensajeros a Balam Hijo de Beor En Petor Que está junto al río En la tierra De los hijos De su pueblo Para que llamasen Diciendo Lo llamasen diciendo Un pueblo ha salido De Egipto Y aquí que cubre La faz de la tierra Y habita delante De mí Aleluya Eso se tiene que decir De todo hijo de Israel Del pueblo de Israel No estaba cubriendo La faz de la tierra La óptica Es muy diferente La óptica Es muy diferente Si yo te presto Mis lentes Y tú también Eres miope A lo mejor No ves con mis lentes Tú necesitas Tu propia graduación Pero en el caso El miedo Hace ver las cosas En grande El miedo Hace ver las cosas En grande Anótalo El miedo No dijeron La tierra traga Sus moradores Es porque el Eterno Había mandado una plaga Los espías Como llegaron Dijeron Son hombres de gran estatura Nos van a comer Nos van a hacer pedazos Era el miedo No la realidad Había gigantes Pero pocos Si me están escuchando El miedo El miedo Hace ver las cosas grandes Repite eso Amén Y entonces Por eso Le exageras Cuando narras Algunas cosas No Es que Es que No No Era algo Grandísimo Pero era tu miedo Si se entiende A veces Si vemos cosas grandes En visiones En revelaciones Cosas físicas Reales Pero tenemos que verlo Según en su óptica Probablemente Salga un chaparrito Lleno de demonios Y tú lo veas Como un gigante Pero es tu miedo Según el miedo Es el tamaño del arma Repite eso Porque la gente Anda con grandes Metralletones Y todo eso Porque es un miedo Si Si Amado Sahín ¿Tienes el bajacodes? No tienes por qué Tener miedo Y tienes que ver Con una óptica Real Esta botella De agua No tiene más Que esta estatura Y se acabó Es una botellota De agua Se me va a venir Encima Etcétera Si Sería el miedo Aleluya ¿Cómo ves a tu suegra? En su tamaño normal O grandísima Por tanto Envió mensajeros A Balán Hijo de Beor En Petor Que está junto al río En la tierra De los hijos De su pueblo Para que lo llamase Diciendo Un pueblo Ha salido de Egipto Hay aquí Que cubre la faz De la tierra Y habita delante De mí Estaba temblando De miedo Ponle ahí Miedo Recuerda que aquí No vemos las parashodas Y así Nada más No vamos a ir más a fondo Y transpolarlo Hacia nosotros De acuerdo Ven pues ahora Te ruego Maldíceme este pueblo Porque es más fuerte Que yo Quizá yo pueda herirlo Y echarlo de la tierra Fíjate Quizá A pesar de la maldición Todavía está dudando Si creía en sus brujos Yo creo que Lo que hiciera el brujo Ya era más que suficiente ¿No? ¿Quién entiende? ¿Cuántos hay acá? Ven pues ahora Te ruego Maldíceme este pueblo Porque es más fuerte Que yo Entonces ya estaba Dicho que lo iba a maldecir Quizá Todavía tenía miedo Entonces los brujos No sirven para nada Pero afecta A aquellos que no son creyentes Quizá yo pueda herirlo Y echarlo de la tierra Pues yo sé que él Que el que tú bendigas Será bendito Y el que tú Maldigas Será maldito Ahora Balam decía yo Quiero que repasen Esos audios No voy a profundizar en ello No era israelita No era judío Pero el eterno Permitió levantar Ese profeta Para que no hubiera celos Entre otras naciones Y ya lo expliqué El por qué Que no hubiera celos Entre otras naciones Que dijeran Solamente a Israel Le dio profetas ¿Si se acuerdan De esa administración? ¿Cuántos hay acá? Fueron los ancianos De Moab Y los ancianos De Madian Con las dádivas De adivinación En su mano Dádivas Regalos Y llegaron a Balam Y le dijeron Las palabras de Balak Él les dijo Reposad aquí esta noche Y yo os daré respuesta Según Yahweh Me hablare Así los príncipes De Omab Se quedaron con Balam Y vino Elohim a Balam Repite eso Y vino Elohim a Balam Y le dijo ¿Qué varones son estos Que están contigo? Y Balam respondió A Elohim Balak Hijo de Sipor Rey de Moab Ha enviado a decirme Aquí este pueblo Que ha salido de Egipto Cubre la faz De la tierra Imagínate una sonrisa En los labios De Yahweh ¿Quién es Yahshua? Si me doy a entender El Eterno Tiene buen humor El Eterno No es como tú Con tu cara de amargado Que todavía no perdonas El Eterno Tiene buen humor No me estoy refiriendo A todos Dice A ver He aquí este pueblo Que ha salido Cubre la faz De la tierra ¿Cómo crees Que actúa el Eterno? ¿Enojado o con una sonrisa? Con una sonrisa Porque su pueblo Es grande Su pueblo es grande Aquí este pueblo Que ha salido De Egipto Cubre la faz De la tierra Ven pues ahora Y maldícenlo Quizá podré pelear Contra él Y echarlo Y ahí está repitiendo Las mismas Las palabras de Balak Que a pesar de la maldición Quizá Triunfara Entonces la maldición No sirve para nada Si se está en santidad Entonces Él Él en ese entonces Balak sabía Que el pueblo Se guardaba Se guardaba En Kedusha Después vino La catástrofe Pero en ese momento Se guardaba Por eso Sabía que su brujo No servía para nada Aleluya He aquí este pueblo Que ha salido De Egipto Estoy leyendo Cuando el once Cubre la faz De la tierra Ven pues ahora Y maldícemelo Quizá Subraya Quizá Podrá pelear Contra él Y echarlo Entonces dijo Dijo Elohín a Balak No vayas con ellos Ni maldigas al pueblo Porque bendito es Así Balak Se levantó por la mañana Y dijo a los príncipes De Balak Volveos a vuestra tierra Porque Yahweh No me quiere dejar Ir con vosotros Y los príncipes De Moab Se levantaron Y vinieron a Balak Y dijeron Balak No quiso venir Con nosotros Volvió Balak A enviar otra vez Más príncipes Y más honorables Que los otros O sea Ya no mandó Cierta gente Sino de más altura Los cuales vinieron A Balak Y le dijeron Así dice Balak Hijo de Sipor Te ruego que no Que no dejes de venir a mí Porque sin duda Te honraré mucho O sea Te voy a dar Una buena lana Si se entendió Allá creo que también Que ese Plata Dinero Dólares Euros Pesos mexicanos Bueno no tanto Pero euros O dólares Si Se entiende Porque sin duda Te honraré mucho O sea Te voy a dar más De lo que ya te di Y haré todo lo que me digas Ven pues ahora Maldícime a este pueblo Y Balak Respondió Y dijo A los siervos de Balak Ah Quiero hacer un paréntesis Así actúan Los brujos Ahorita vamos a hablar Algo de eso La gente llega Y está Y está una cortinita Tienen imágenes De la católica Para que vean La gente Que el brujo Es bueno Invoca a San Juditas Entonces Si invoca a San Juditas No puede ser malo Pero porque sabe Que lo que va a pedir Si es malo Y atrás De la cortinita Tienen Un culto Completo A Hasatán Es lo mismo Lo que está Fuera de la cortina Que lo que está Atrás de la cortina ¿O no? Es lo mismo Y entonces La gente llega Y dice Maldíceme a este Mira Se me tuyo con mi novia Maldíceme a este Sí Después regresa Oye Como que no ha hecho efecto No pues yo creo Que tienes que dar Un poco más Es lo mismo Se vuelve a repetir La historia Ahorita vamos a hablar De eso Y Balak Respondió Y dijo A los siervos De Balak El 18 Aunque Balak Me diese Su casa Llena de plata Y oro No puedo Traspasar la palabra De Yahweh De mi Elohim Para hacer cosa chica Ni grande Aquí ya puso precio Es una manera indirecta Ya O directa Más bien decir Aunque me diera Su casa llena De plata Y oro O sea Lo estaba pidiendo ¿Sí se entiende? ¿Cuántos comieron mucho? ¿Cuántos comieron poco? ¿Sí se entiende? Comaos poco Comas mucho Mucha atención Ya les estaba diciendo El precio Anótalo ahí Ya les estaba diciendo El precio La casa Llena de oro Y de plata Aleluya ¿Se entendió? No puedo Traspasar la palabra De Yahweh Lo mismo Que hicieron Cuando se le vendió La cueva De Macpela A Abraham ¿Qué es entre tú ¿Qué es entre tú y yo Esto? Ya le estaba diciendo El precio Os ruego por tanto Ahora que reposéis Aquí esta noche Para que yo sepa Que me vuelve a decir Yahweh Y vino el ojín A Balam De noche Y le dijo Si vinieron Para llamarte Estos hombres Levántate y ve con ellos Pero harás lo que yo te diga Aleluya Así Balam Se levantó por la mañana Y en albardó su asna Y fue con los príncipes De Moab Se levantó por la mañana Para hacerlo malo Abraham se levantó De mañana Para hacerlo bueno Puso en orden su asno Así Balam Se levantó por la mañana Y en albardó su asna Y fue con los príncipes De Moab 22 Y la ira del ojín Se encendió Porque él iba Y el malag de Yahweh Se puso en el camino Por adversario suyo Iba pues Él montado sobre su asna Y con él Dos criados suyos Y el asna Vio al malag de Yahweh Que estaba en el camino Con su espada desnuda En su mano Y se apartó el asna Del camino E iba por el campo Entonces azotó Balam Al asna Para hacerla volver al camino De esto ya se ha ministrado Bastante Pero el malag de Yahweh Se puso en una cena De viñas Que tenía pared A un lado Y pared al otro Ese lo encorraló Y viendo el asna Del malag de Yahweh Se pegó a la pared Y apretó contra la pared El pie de Balam Y él volvió A azotarla Volvió Dos veces Y el malag de Yahweh Puso más Pasó más allá Perdón Y se puso en una angostura Donde no había camino Para apartarse Ni a derecha Ni a izquierda Esa es la enseñanza No desviarnos Pero este De todas maneras Quería Y viendo el asna Del malag de Yahweh Se echó debajo De Balam Y Balam Se enojó Y azotó Al asna Con un palo Entonces Yahweh Abrió la boca Al asna Aleluya Él es creador De lo imposible La cual dijo A Balam ¿Qué te he hecho? ¿Qué me has azotado Estas tres veces? Y Balam Respondió al asna ¿Por qué te has burlado De mí? Entonces aquí ya estaba Con un encantamiento Del diablo Ya no distinguió Cómo un burro Le habló En lugar de que se hubiera ¿Cómo está hablando? Se puso a hablar Con el burro ¿No te habrá sucedido A ti así? ¿Por qué no estás En Kedushah? Hablar con un burro Es cosa de locos ¿No? Entonces Yahweh Abrió la boca Al asna La cual dijo a Balam ¿Qué te he hecho? Que me has azotado Estas tres veces Y Balam respondió al asna ¿Por qué te has burlado De mí? Casi casi Y se puso a decir ¿Cómo te ha ido? ¿Qué dice el clima? Está haciendo calor ¿Verdad? Ya estaba loco El ojín Quiera tú Tuviera espada En mi mano Que ahora te mataría Imagínate Y el asna Dijo a Balam No soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado Desde que tú me Tienes hasta este día No soy yo tu asna Sobre mí has cabalgado Desde que tú me tienes Hasta este día He acostumbrado A hacerlo así contigo Y él respondió No Sigue la conversación Te das cuenta No se daba cuenta Entonces Yahweh abrió Los ojos de Balam Y vio al malag de Yahweh Que estaba en el camino Y tenía su espada Desnuda en su mano Y Balam hizo reverencia Y se inclinó Sobre su rostro Y el malag de Yahweh Le dijo ¿Por qué has azotado Tu asna Estas tres veces? He aquí Yo he salido Para resistirte Porque tu camino Es perverso Subraya Tu camino es perverso El eterno va a permitir Que un ángel Te quiera tapar El camino Por donde tú quieres ir Porque tu camino Es perverso Y sin embargo A veces Muchos se ponen necios Diciéndose mesiánicos Dicen ¿Pero por qué? Y azotan ¿Y por qué el rué Me dice esto? ¿Y por qué los ancianos Me dicen esto? Están azotando De alguna manera Están azotando Pero los ángeles Te quieren guardar Y tú no te dejas Déjate guardar Por los ángeles de Yahweh Porque tu camino Es perverso Delante de mí El asna me ha El asna me ha visto Y se apartó Luego de delante de mí Estas tres veces Y si de mí No se hubiera apartado Yo también ahora Te mataría a ti Y a ella dejaría viva El asna Vio al malaj ¿Sí? ¿Se entendió? El asna Vio al malaj Treinta y cuatro Entonces Balán Dijo al malaj Yahweh He pecado Porque no sabía Que tú te ponías Delante de mí En el camino Ah bueno Entonces Es lo que decía Yo ayer Si no vemos La shejina Y si no vemos Que está aquí Yashua Entonces no vamos A obedecerle Se siente Su presencia Eso es espiritual Entonces Balán Dijo al malaj He pecado Porque no sabía Que tú te ponías Delante de mí En el camino No más ahora Si te parece mal Yo me volveré Y el ángel Malaj de Yahweh Dijo a Balán Ve con esos hombres Pero la palabra Que yo te diga Es hablarás Así Balán Fue con los príncipes De Balán Oyendo Balán Que Balán Venía Salió a recibirlo A la ciudad de Moab Que está junto Al límite de Arón De Arnon Perdón Que está al extremo De su territorio Y Balán Dijo a Balán No envíe yo A llamarte ¿Por qué no has venido A mí? ¿No puedo yo honrarte? Eso de honrarte Es no puedo yo Sobornarte Recuerda la diplomacia O los malvados De cuello blanco Si sabes a lo que me refiero Si Balán respondió A Balán 38 He aquí Yo he venido a ti Más podré ahora Hablar alguna cosa La palabra Que lo que impusiera En mi boca Es hablaré Y fue Balán Con Balán Y vinieron a Kirit Jusot Y Balán Hizo matar Bueyes Y ovejas Y envió a Balán Y a los príncipes Que estaban con él El día siguiente Balán tomó a Balán Y lo hizo subir A Bamot Bal Y desde ahí Vio a los Más cercanos Del pueblo Para que sacrificar Verdad Para que sacrificar Es como el idólatra Es abominación Los sacrificios Del impío Dice Proverbios Y Balán Capítulo 23 Dijo a Balán Edíficame aquí Siete altares Mira bien que saben El número de lo jini Prepárame Aquí siete becerros Saben Y siete carneros Saben Balán hizo Como le dijo Balán Y ofrecieron Balán Y Balán Un becerro Y un carnero En cada altar Y Balán Dijo a Balán Ponte junto A tu holocausto Y yo iré Quizá Yahweh Me vendrá al encuentro Y cualquier cosa Que me mostraré Te avisaré Y se fue a un monte Descubierto Y vino el ojín Al encuentro De Balán Y este le dijo Siete altares He ordenado Y en cada altar He ofrecido Un becerro Y un carnero Y Yahweh Puso palabra En la boca De Balán Y le dijo Vuelve a Balán Y dile así Y volvió a él Y aquí estaba él Junto a su holocausto Él y todos los príncipes De Moab Y él tomó su parábola Y dijo De Aram Me trajo Balac Rey de Moab De los montes del oriente Ven Maldíseme a Jacob Y ven Ezecra a Israel O sea Destrúyelo ¿Por qué maldeciré yo Al que el ojín No maldijo? ¿Y por qué He de Ezecrar Al que Yahweh No ha Ezecrado? Porque de la cumbre De las peñas Lo veré Y desde los collados Lo miraré Y aquí un pueblo Que habitará Que habitará Confiado Y no será contado Entre las naciones ¿Quién contará El polvo de Jacob O el número De la cuarta parte De Israel? Mira aquí Cuánto sabemos ¿Quién va entendiendo? Muera yo La muerte de los rectos Y mi postrimería Sea como la suya Entonces Balac Dijo a Balán ¿Qué me has hecho? Te he traído Para que maldigas A mis enemigos Y aquí has proferido Bendiciones Él respondió Y dijo No cuidaré De decir Lo que Yahweh Ponga en mi boca Y dijo Balac Te ruego Que vengas conmigo A otro lugar Desde el cual Los veas Solamente Los más cercanos Verás Y no los verás Todos Y desde ahí Me los maldecirás Y lo llevó Al campo de Sofín A la cumbre de Pisga Y edificó siete altares Y ofreció un becerro Y un carnero En cada altar Entonces él dijo A Balac Ponte aquí Junto a tu holocausto Y yo iré a encontrar El ojín allí Y Yahweh salió Al encuentro de Balán Y puso palabra en su boca Y le dijo Vuelve a Balac Y dile así Y vino a él Y aquí Que él estaba junto A su holocausto Y con él Los príncipes de Moab Y le dijo Balac ¿Qué has hecho Yahweh? ¿Qué ha dicho Yahweh? Perdón Entonces él tomó Su parábola Y dijo Balac Levántate Y oye Escucha mis palabras Hijo de Sipor El ojín no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Él dijo Y no hará Habló Y no lo ejecutará Un impío Hablando así Nosotros debemos De hablar mejor Y aquí He recibido orden De bendecir Él dio bendición Y no podré revocarla No ha notado Iniquidad en Jacob Ni ha visto Perversidad en Israel Es la única manera Que el eterno Nos puede guardar En la gran tribulación Hermanos Ajín Yahweh su el ojín Está con él Y júbido de rey En él El ojín los ha sacado De Egipto Tiene fuerzas Como de búfalo Aleluya Porque contra Jacob No hay agüero Ni adivinación Contra Israel Como ahora Será dicho De Jacob Y de Israel Lo que ha dicho Elohim Entonces busquen En los audios Sigan la administración Deuteronomio 18 Verso 10 En adelante Y ahí explico Lo que son Los brujos Los hechiceros Los encantadores Explico cada cosa Deuteronomio 18 Verso 10 En adelante Pongan atención Y háganlo Amado Sahín 24 Se anotaron la cita Deuteronomio 18 Verso 10 En adelante Y aquí el pueblo Que como león Se levantará Y como león Se erguirá No se echará Hasta que devore la presa Y beba la sangre De los muertos Es una parábola Es una alegoría Entonces Balak Dijo a Balam Ya que no lo maldices Tampoco lo bendigas Balam respondió Y dijo a Balak No te he dicho Que todo lo que Yahweh Me diga Eso tengo que hacer Y dijo Balak A Balam Te ruego que vengas Te llevaré A otro lugar Por ventura Parecerá bien A Elohim Que desde allí Me lo maldigas Como no Y Balak Llevó a Balam A la cumbre de peor Que mira Hacia el desierto Entonces Balam Dijo a Balak Edifícame aquí Siete altares Y prepárame aquí Siete becerros Y siete carneros Balak hizo como Balam le dijo Y ofreció un becerro Y un carnero En cada altar Sigo con el veinticuatro Esta parashia Hay que leerla completita Para Cuando vio Balam Que parecía bien a Yahweh Que él bendijiese a Israel No fue como la primera Y segunda vez En busca de Agüero Sino que puso su rostro Hacia el desierto Y alzando sus ojos Vio a Israel Alojado Por sus tribus Y el Ruajaco Desde el ojín Vino sobre él Entonces tomó su parábola Y dijo Dijo Balam A Isaías ¿Te acuerdas? La Galel ¡Aleluya! Toda Gabá Isaías Que el eterno Te bendiga Juan El cinco Es Cuán hermosas son tus tiendas Soy Jacob Tus habitaciones Soy Israel ¿Quién dijo esto? Estamos leyendo ¿Quién dijo esto? ¿Quién dijo esto? Fíjate muy bien Aleluya Porque el eterno Le dijo Di esto ¿Amén? Un brujo Diciendo eso Aleluya Y entonces En Sukkot Cantamos Ese Halel Seis Como arroyos Están extendidas Como huertos Junto al río Como aloes Plantados por Yahweh Como cedros Junto a las aguas De tus manos Destilarán aguas Y su descendencia Será en muchas aguas Y aquí estamos Enaltecerá su rey Más que Agar Y su reino Será engrandecido Bendito es Yahweh El ojín lo sacó de Egipto Tiene fuerzas Como de búfalo Devorará a las naciones Enemigas Desmenuzará sus huesos Y las traspasará Con sus aetas Se encorvará Para echarse como león Y como leona ¿Quién lo despertará? Bendito los que te bendijeren Y maldito los que te maldijeren Entonces Se encendió la ira De Balá contra Balán Y batiendo sus manos Le dijo Para maldecir a mis enemigos Te he llamado Y aquí que los has bendecido Ya tres veces Y ahora huye a tu lugar Yo dije que te honraría Más sea aquí Que Yahweh Te ha privado de honra Y Balán le respondió No lo declararé Yo también A tus mensajeros Que me enviaste diciendo Si Balak Me diese su casa Fíjate No dijo eso ¿Quién va entendiendo? A ver 12 Y Balán le respondió No le declararé Yo también A tus mensajeros Que me enviaste diciendo Si Balak Me diese su casa Llena de plata Y lloro Yo no podré Traspasar el dicho De Yahweh Para hacer cosa buena Ni mala Ni mi arbitrio Más lo que hable Yahweh Eso diré yo Y aquí Yo me voy ahora A mi pueblo Por tanto ven Te indicaré Lo que este pueblo Habe hacer A tu pueblo En los postreros días Y tomó su parábola Y dijo Dijo Balán Hijo de Beor Dijo el varón De ojos abiertos Dijo el que oyó Los dichos de Yahweh Y el que sabe La ciencia del altísimo El que vio la visión De lo omnipotente Caído pero abierto los ojos Lo veré Más no ahora Lo miraré Más no de cerca Saldrá estrella de Jacob Y se levantará Cetro de Israel Y heredará las sienes de Moab Y destruirá A todos los hijos de Cet Y profetizó Será tomada Edom Rojo Esaf Será también tomada Ser Recuerda ya ministré sobre ello Por sus enemigos E Israel se portará Varonilmente E Israel se portará E Israel se portará De Jacob saldrá el dominador Y destruirá lo que quedará de la ciudad Y viendo a Amalek Tomó su parábola Y dijo Amalek cabeza de naciones Mas al fin perecerá Perecerá para siempre Y viendo al ceneo Tomó su parábola Y dijo Fuerte es tu habitación Pon en tu peña tu nido Porque el ceneo El ceneo será Echado Cuando a Siria Te llevaré cautivo Es que todo esto es profecía Hermanos Tomó su parábola Otra vez Y dijo Ay ¿Quién vivirá Cuando hiciere El ojín estas cosas? Vendrán naves De la costa de Kitín Todo eso ya está ministrado Y afligirán a Siria Afligirán también a Eber Mas el tiempo Perecerá Para siempre Entonces se levantó Se levantó Balán Y se fue Y volvió a su lugar Y también Balán Se fue por su camino Pero entonces No los pudo maldecir Pero Lo que yo Te ministré Primero Es que el diablo Ataca una Dos Tres veces Cuatro veces Aquí Balán Representa al diablo Es un decir No pudo Dijo Con las mujeres Le voy a poner mujeres Y ahí va a caer Israel Veinticinco Moraba Israel En Sitín Y el pueblo Empezó a fornicar Con las hijas de Moab Ahí está ya Cayeron en maldición Ellos mismos Salían las mujeres Provocativamente Vestidas con poca ropa Y entonces Sedujeron a los hijos De Israel La cuestión está Que las llevaban A las tiendas De ellas Tenían al demonio Peor Abajo de la cama Tenían relaciones sexuales Y los pactaban Eso es lo que pasa ahora Eso es lo que pasa ahora No hay una prostituta Buena Verdad Y lo que yo puedo decir Es esto Con toda autoridad Por ver tantos casos No hay una prostituta Que no sea satánica Escuchaste No hay una prostituta Que no sea satánica Y pacta la gente Con Satanás Cuidado Moraba Israel En Sitín Y el pueblo Empezó a fornicar Con las hijas de Moab Las cuales Invitaban al pueblo A los sacrificios De sus dioses Y el pueblo Comió Y se inclinó A sus dioses De al cumpleañitos Del hermanito Que fue expulsado De al cumpleañitos De la hermanita Que fue expulsada Y ahí te pactan ¿Escuchaste? ¿Escucharon? Así acudió El pueblo De Abba al peor Y el furor de Yahweh Se encendió Contra Israel Y Yahweh dijo A Moshe Toma a todos Los príncipes Del pueblo Y ahorcalos Ante Yahweh Delante del sol Y el ardor De la ira De Yahweh Se apartará De Israel A ver todos El cuatro Omen Bendito es el Abba Kados Es que si un líder Peca Hace pecar A cientos O miles Mantengámonos En Kedushah Cinco Entonces Moshe Dijo a los jueces De Israel Matad cada uno Aquellos de los vuestros Que se han juntado Con Val peor Todos el cinco Omen Y aquí un varón De los hijos De Israel Vino y trajo Una A Dianita A sus hermanos A ojos de Moshe Y de toda Y de toda la Quejilá De los hijos De Israel Y a la mujer Y a la mujer Por su vientre Que es esto Pongan atención Al varón Según la tradición Judía Verdadera Le clavó La lanza En los genitales Y a la mujer En el vientre Donde podía haber Ya concebido Un niño Anótenlo Anótenlo hermanos Esa es la diferencia Y los alancio A ambos Al varón De Israel Es prácticamente Así posible Es verdad En los genitales En el pene Y en los testículos Y a la mujer Por su vientre ¿Por qué por su vientre? Porque Tal vez ya hubiera concebido Iba a ser un hijo De maldición Para todo el pueblo El eterno es justo Y cesó La mortandad De los hijos De Israel Ahora Por este pecado Vamos a ver el nueve Y murieron De aquella mortandad Veinticuatro mil Todos el nueve Omen Me voy a adelantar A la siguiente Para allá Verso catorce Y el hombre de varón Que fue muerto Con la madianita Era Absinri Hijo de salud Jefe de una familia De la tribu de Shimeón Todos el catorce Omen La cuestión es esta Hermanos Por favor Por favor Mucha atención Mucha atención Cuando se Dice que se tiene santidad Pero no la santidad suficiente O sea No una santificación El individuo puede decir No al dinero No a la droga Pero a una mujer ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero el que está en Malhut Es el irse No al dinero No a la droga No a ninguna mujer Que no sea la esposa Aleluya La tentación sexual La tentación sexual Es la mayor La tentación sexual Es lo mayor Es lo mayor No hay otra tentación mayor Ahora La jaftará Es Miqueas Capítulo 5 Vamos para allá Amados Ahim Es lo mismo Que hacen ahora Las prostitutas Miqueas Mica Número 5 ¿Sí? ¿Lo tienen? Roteate ahora De muros Hija de guerreros Nos han sitiado Con bar A herirán En la mejilla Al juez de Israel Pero tú Bait Lehen Casa de pan Belén Efratá Pequeña Para estar Entre las familias De judá De ti me saldrá El que será Adón En Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Yahshua HaMashiach Esto es lo que Profetizó también Balaam Dice aquí el 3 Pero los dejará Hasta el tiempo Que dé a luz La que ha de dar a luz Y el resto de sus hermanos Se volverá con los hijos De Israel Y él estará Y apacentará Con poder de Yahweh Con grandeza Del nombre de Yahweh Su Elohim Y morarán seguros Porque ahora serán Engrandecidos Hasta los fines De la tierra Con fines de la tierra Y esta será Nuestra paz Eso ya está Administrado Les dejo de tarea Cuando el Asirio Veniera a nuestra tierra Y cuando Hoyar en nuestros palacios Sobre el Antimashiaj Entonces Se levantarán Contra él Siete pastores Deciocho hombres principales Ya está administrado Y devastarán la tierra De Asiria Espada Y con sus espadas La tierra de Nimrod Un prototipo De Antimashiaj Y nos librará Del Asirio Cuando viniera Contra nuestra tierra Y llorar en nuestros confines Ahora Lo que interesa aquí Es el siete El remanente de Jacob Será en medio De muchos pueblos Como el rocío de Yahweh Como las lluvias Sobre la tierra Las cuales no esperan A varón Ni aguardan A hijos de hombres El doce Asimismo Destruiré de tu mano Las hechicerías Y no se hallará En ti Agoreros A ver todos El doce Omen Entonces A ver Asimismo Destruiré ¿Quién? Yahweh De tu mano O sea De tu cuerpo De tu economía De tu salud Etcétera Todas las hechicerías Y no se hallará En ti Agorero Todas las maldiciones Que te mandan A ti Y a mí Por eso Rompemos maldiciones Rompemos maldiciones Que hayan sido proferidas Estén siendo proferidas O serán proferidas Contra nosotros Contra los nuestros Contra todo lo que Tú nos has provisto Incluyendo la casa Las casas de oración ¿Oramos así? Entonces La hechicería Anótelo Es un control Hipnótico Por medio De demonios La hechicería Es un control Hipnótico Por medio De demonios Ya ministraba yo Que no hipnotiza El psiquiatra En el caso De un psiquiatra Sino los demonios Hacen todo eso Ya hablamos Lo que son Los conjuros Un conjuro Como tal No es malo Explico Si yo te digo Yo Conjuro En el nombre bendito Del todopoderoso Es yo llamo En el nombre bendito Del todopoderoso Pero La palabra conjuro Siempre se Se ha entendido Que es utilizada Para el mal Pero si La gente lo utiliza Para el mal Pero el conjuro Es Llamar A hacer un pacto Una alianza Etcétera 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 Ahora Sierra Tutaná Amado Cada rohe Escuchen bien Los rohim Porque es un mensaje Para ustedes Todagaba Es un mensaje Para ustedes Rohim Para los Akenim Para hermanos Todos Siempre Un rohe Puede caer Uno Por tentación sexual Mantente en que ducha Dos Por el vino Tomar mucho vino No es correcto O tomamos poco vino Se acabó Una Dos copas chiquitas Simbólico Se acabó Tres El dinero En esta En esta Queguila Se tiene bien Bien entendido Pues Lo que es servir A Yahweh A ti Y a mi Amado rohe No nos deben Interesar Las mujeres El vino Y el dinero El dinero Es un medio Para que se invierta En el reino De los cielos El mahuja El shamaim Y las almas Conozcan de la Torah Vengan allá Y se salven Las mujeres Tú tienes tu propia esposa Yo también El vino Poco Entonces no hay problema En el cristianismo La mayor cantidad De 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 tragedias Por qué no decirlo Es cuando un pastor Peca Y pasa a traer A cantidad de gente La mayoría De escándalos En el cristianismo Son Por adulterio Del pastor O se vuelve Un borracho O inclusive Un drogadicto O empieza A robar dinero Entonces Hace tiempo Yo ministrando A un pastor Cristiano Le decía esto ¿Cómo maneja? Porque él quería hacer El cambio Hacia el mesianismo ¿Cómo maneja usted Lo que ¿Cómo maneja usted Las cosas económicas En su iglesia? O en lo que ya Dejó usted de ser Dice bueno Yo lo que hago es Trampa Mandan un regalo Para la La congregación Y cuando mandan Un regalo Para la congregación Para su iglesia O su ex iglesia Entonces Yo me aprovecho Tomo De esa caja Sean regalos De lo que sea Para Para mí Para mi familia Ahora Yo le dije Le voy a explicar Lo que yo hago Cuando mandan Un regalo En caja En caja Si mandan Un regalo En caja Aquí nuestros Amados Ajín de Nueva York Han enviado Muchas cosas Entonces No abro la caja Hasta que están Mínimo dos ancianos Vámonos Abro la caja Ya Esto es Para el ministerio De Jalel Vámonos Esto es Para el ministerio De Transmisión Vámonos Esto es Para el ministerio De tal Vámonos Elak Donó unos guantes Para nuestros hermanos Que hacen faenas Los de mantenimiento Para ellos es Pero no para ellos Es para la quejilá Es decir Que si tú Como Roe Manejas todo honrado Si dan una ofrenda De dinero Para la obra Para la obra es No tiene por qué Un Roe Meterse en la cartera Porque se maldice Es otra cosa Si alguien llega Y te regala Algo a ti Como Roe Eso es otra cosa Eso te pertenece Y no tienes por qué Dar cuenta a nadie Si alguien te regala Algo Roe Pero ten mucho cuidado He ministrado Acá Y ahora acá Que no Valga redundancia No ministro una mujer A solas Tiene que entrar Otra hermana O si viene con su esposo Tiene que entrar Con su esposo No ministren Mujeres solas Pastores Roe No cites A una hermana A solas Pastor Roe Tienes que cuidarte Tú De no caer En tentación Mantente lejos Del pecado Y tienen que Tienen siempre Que tener testigos De cómo se maneja Todo en la queila A pesar de eso Siempre va a haber Gente perversa Porque el león Piensa que todos Son de su condición Pero aquí se maneja La honradez Allá también Que se maneje La honradez Que se maneje El recato La buena atención A los hermanos A las hermanas Y escúchenme Hermanos Por favor Guarden sus ojos Aquí Cuantos murieron Por el pecado De fornicación Fueron Siempre Mantente Sexual Pasa a ministrarse Conmigo Te voy a ministrar Como Roe Y te voy a ministrar Como médico Y todo lo que oigas De mi boca Será en Kedushah Pero pasen A ministrarse Hay muchas dudas A veces Hasta allá En los hermanos Que son más grandes Y luego Por no preguntarse Cometen torpezas Que son pecados Pasen a ministrarse Y de los hermanos Que tengan dudas Allá Ustedes Atiéndalos Roín Si tú Amado Roe Tienes dudas Entonces Pide una cita Para hablar conmigo Yo te ministro Lo que tengas Que ministrar Valga abundancia Para que haya Sanidad En las almas Y si un alma Se maneja limpiamente En todo Incluyendo Lo sexual Que es mucho Mucho Muy importante Tendrá bendición Del cielo Aleluya 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 Guárden Si se puede Si se puede Si se puede Si se puede Bendito es el alma Abacados Ahora Vamos a ponernos de pie A pesar del El sonido El ruido De la lluvia Pongan atención Actualmente Mucha gente Te maldice Nos maldice Como congregación Desea la destrucción De la congregación No lo van a lograr Porque esta congregación Es de Yahweh Yo me comprometí Con el eterno Desde niño A mantenerme En santidad Vamos Si alguien Desea mi mal No lo va a lograr En cuanto que yo Caiga en pecado Porque la mira La tengo bien Fija Desde que tengo Uso de razón Y vamos a hacer Una oración Para que tú Te consagres Y entonces No pegará Ninguna hechicería Repite conmigo Abacados Yo me comprometo A mantenerme En santidad extrema Desde la punta De mi cabeza Hasta la punta De mis pies En mi espíritu En mi alma En mi cuerpo En mi hablar En mi sentir En mi pensar En mi actuar En mi trabajo Secular Y en mi ministerio Me guardaré En santidad Desde ahora Aborrezco el pecado Te espero Bendito Yashu HaMashiach Omen De Omen Yashu HaMashiach Vive Yashu HaMashiach Vive Yashu HaMashiach Vive Alelu 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 Le galela El eterno Aleluya Consejo Consejo para los jóvenes Cuando empiezas a sentir Una tentación sexual Empieza a hacer mucho ejercicio Fui joven Como tú Sé lo que te estoy diciendo Empieza a hacer mucho ejercicio Yo agarraba unas pesas Me ponía a hacer pesas Hasta sudar Agarraba una bicicleta Me iba a andar en bicicleta Empezaba a hacer mucha gimnasia Y después un buen baño Se puede Y yo te garantizo esto Te lo digo por experiencia Cuando yo Soportaba O sea resistía La tentación De caer en un pecado sexual O de haber caído En un pecado sexual Yo sentía La victoria Sobre el diablo Y sentía Shalom en mi vida Y te puedo decir una cosa Ahora ya de viejo Sigo sintiendo Shalom en mi vida Háganlo así jóvenes Adultos mayores Bendito es el abacados Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Bendito es Yahweh Alelu 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 Le jale al eterno Rahim Ahora Hombres Ahora hombres Y mujeres Aquí y allá Levanten sus manos No ores Yo voy a orar por ti Abacados Yo te pido Que tú les des Bendición y fortaleza Porque tenemos Libre albedrío Y la fortaleza Como tú me la diste a mí Y me la sigas dando a mí Aba Yo te pido Que ellos experimenten eso En el nombre bendito Y poderoso De Yahshua Mashiach Azuíca fulemoná Omen De Omen Aplausos